Música Pregunta ¿Por qué amo yo a Jesús? Y porque te he hablado bien de él No puedes comprender que hay gratitud Por lo que tu amor hizo por mí ¿Cómo no voy a amarle si él mi amor La gloria de su Padre me entregó Y tanto, tanto amor tuvo por mí Hermano me llamó ¿Cómo no voy a amarle si él mi amor La gloria de su Padre me entregó Y tanto, tanto amor tuvo por mí Hermano me llamó Pregunta ¿Por qué canto a Jesús? ¿Por qué canto a Jesús? ¿Por qué te he hablado bien de él? No puedes comprender que hay gratitud Y su amor Y su amor inspiró a mí Hermano me llamó ¿Cómo no voy a amarle si él mi amor La gloria de su Padre me entregó? La gloria de su Padre me entregó La gloria de su Padre me entregó Y tanto, tanto amor tuvo por mí La lalalalalalalalalala Sí, hermano, me llamó